No sé lo que me das, que ya no puedo más Quiero, quiero, quiero besarte, que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón, acércate más, ven aquí, dame un beso Quiero, quiero, quiero besarte, que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón, acércate más, ven aquí, dame un beso No, 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 no te enteras de la situación Toda yo te he enviado mil señales hoy Y me he vestido para enamorarte Sé que estoy loca por ti No sé